La representante de la Cámara, doctora Ana Cristina Paz, bueno, el recorrido avanza con éxito, doctora, estamos ya en la Javieriana. Claro que sí, desde esta mañana, muy temprano, pues tenemos la visita de nuestra senadora y candidata presidencial por el partido Alianza Verde, muy contentos, además porque estuvimos en la Universidad Santiago de Cali, en Palmira, donde hubo un gran recibimiento, donde hubo un foro, donde estuvieron participando pues todos los estudiantes, y aquí estamos en la Universidad Javeriana, siempre llegando a los claustros universitarios, donde estamos invitando a todos los jóvenes, a todos los hombres, mujeres, que quieren ver un cambio en nuestro país. La academia se identifica mucho con el gran trabajo de ustedes al interior del Partido Verde, encabezado por Claudia, por usted que representa al Valle del Estado. Claro que sí, yo creo que Claudia, desde que se posesionó como senadora de la República, ella ha estado visitando a todos los claustros universitarios a nivel nacional, y por supuesto nosotros como bancada hemos sido muy coherentes y hemos seguido pues toda esta dinámica que ha hecho pues nuestra senadora. Muchos temas, y aquí que se recoge con esta reunión, solo damas, y se comparte un espacio importante para recoger además inquietudes. Claro que sí, aquí nos vemos que en el Valle del Cauca hay muchas lideresas que han venido haciendo un trabajo tan importante en nuestro departamento, y por supuesto con nuestra senadora, hoy en esta reunión, ella mostrando su decálogo para la presidencia de la República. Lo que refleja Claudia de Pensamiento Nacional es claro para el departamento, usted viene haciendo un trabajo también importante, doctora. Claro que sí, pues imagínate perteneciendo a una bancada tan importante en donde consecutivamente hemos tenido a la mejor senadora, a la mejor representante de la Cámara y la mejor bancada, donde hemos sido muy proactivos y claro, por supuesto, desde allí aportando a una gran sociedad. Muy bien, doctora, muchas gracias. A ti.